Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy aquí con... ¡Qué hago! ¡Qué lo que hay que te pasó! ¿Y quién más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Cuántos likes, hermano? ¿Cuántos likes para más videos así? Por a... 50.000 likes ¿50.000 likes? Pero si no sabes ni de qué va a ir el día Bueno, pero da igual, 50.000 likes para más videos así Pero nada chavales, hoy estoy con estos dos señores, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí zumo de manzana ¿Vas a hacer una broma? Sí, tío ¿Va a hacer una broma el señor? Sí, pero estoy tirando, tío Claro, soy toporato, tú eres muy bajo Tenemos mosto o zumo de manzana Yo les voy a llamar de mosto, ¿no? Sí, mosto Que... bueno, y parece meado Entonces, ¿qué queremos hacer con el croneta? Lo que vamos a hacer es, he quedado con un amigo ahora, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es comprando dos He comprado dos botellas de mosto, ¿vale? Les hemos quitado la marca porque no pagan Yo estoy robando un puto Pero... La cosa es que como parece meado, lo estábamos mirando y digo, hostia Vale, chavales, la cosa es que con estas dos botellas Le vamos a hacer una broma a mi amiguito Iván Y lo que vamos a hacer es... Hostia, al final muy enorme, tío No, es broma La cosa es que una de las botellas la vamos a vaciar hasta la mitad Y la vamos a llenar de meado O sea, vamos a mear dentro Lo que pasa es que esa botella en verdad solo nos vamos a grabar mientras lo hacemos Me explico Vamos a grabarnos meando dentro de la botella ¿Para qué? Para que cuando yo le de beber esta botella, que estará bien, ¿vale? Será normal Lo que pasa es que le echaré un poquito de sal para que tenga un gusto raro Le enseñaré el vídeo a mi amigo de cómo hemos meado todos dentro de la botella Para que así él se piense que lo que está bebiendo es meado No sé si colará, no sé si funcionará, pero... Se va a intentar Se va a intentar Se va a intentar Es para atrás a mí y te metí... Tú no puedes, tío Te la quería hacer a ti, pero no puedes Estás de ramadán, tío Me la has jodido Y nada, pues vamos a eso Vamos ¿Tienes que qué? No sé, yo sé Yo sé Vamos al lío Vamos Primero tenemos que decidir cuál va a ser el bueno, el que beberá Y cuál será el del meado Porque a ver si lo vamos a confundir Y vamos a tener un problema de verdad Vamos a hacer una marquita, tío Vamos a hacer una marquita, sí, tío O mete este en la nevera, ya está, tío Chavales, ahora vamos a vaciar un poquito de este, ¿vale? Vamos a vaciar Vamos a tirar por aquí Hermano, hermano Tiene el color de meado, tío Tiene el color de meado, increíble Vamos a meado, yo también quiero mear Espérate, espérate Toma, toma ¿Lo voy a meter? Ah, claro ¿Lo voy a meter? ¿Lo voy a meter? ¿Lo voy a meter? ¿Lo voy a meter? ¿Qué putas? ¿Vas a meter las puñas? Voy a hacer un plano épico, tío ¿Lo que estoy viendo dentro? ¿Qué? ¿Lo que estoy viendo dentro? ¿Qué? 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 Uh, no, tú, qué tal, tío Qué asco, tío Qué asco das Esto para ti, Iván, tío Qué manito que tiene proteína Pues el de último superviviente se lo toma, tío El último superviviente se toma el meado cuando... Chavales Tío, qué mal huele Uf, oh, Willy lo loco, Willy No me sale, tío Hiremos un momento Espera, espera Hola, buena tarde Pues nada, Iván Este es tu vídeo, ¿vale? Esta es tu cinta Que nada, que hemos echado aquí un poquito de pipí Posiblemente tú ya habrás pegado un trago Te quiero mucho Y que aproveche, tío Que aproveche Vale, chavales Ahora tenemos esta sin tapón que es meado Y esta que es el bueno, ¿vale? Lo voy a separar un poquito para que no se junten Y ahora lo que vamos a hacer... Mira el alcohol, mira el alcohol Es que es idéntico, tío Es que es idéntico, tío Bueno, esto está... Uh, esto está más oscurito La cosa es que vamos a vaciar un poquito de este Y le vamos a echar sal Lo que vamos a hacer ahora es este que es el bueno Lo vamos a vaciar un poquito Y le vamos a echar sal Para que pille un gusto así, rarito Y él pues se quede... Mmm, sabe raro Entonces cuando él diga que sabe raro Yo le enseñaré el vídeo que le acabamos de grabar Y... no sé... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A ti te molaría? Yo te pegaría directo, tío Te molaría y lo sabes, a favor Te molaría... En verdad esta broma la tenía pensada para esto, hombre, tío Pero que... Vamos a preparar las botellas Y... ya está Espera que venga el señor Vale, chavales Ayer al final no pude grabar la broma, ¿vale? Ya tengo la botella preparada Esta es la buena, ¿vale? La buena con sal Porque la del meado La tuve que tirar Pero bueno, ya he preparado el vídeo que le voy a enviar El que le hará pensar que estaba bebiendo meado Y nada Esta le he echado un poquito de sal Y la he probado Que tiene un sabor muy turco No sé qué va a pasar No sé cómo va a reaccionar Porque me encanta hacerle bromas Porque es súper rayado O sea, es un tío que se rayó muy fácil Pero... bueno Eh... que... bueno Si veis que no están Neil y Hamza Es porque ayer ya se tuvieron que ir, ¿vale? Ayer se tuvieron que ir Queríamos hacer el vídeo todo entero Pero como no pudo venir Iván Pues... Se fue toda la puta Y nada, lo acabo yo solo No pasa nada Así que... Vamos a esperar a que venga Chao Vale, chavales Para pillar un buen ángulo, ¿vale? Porque quiero grabar desde frente Voy a dejar la cámara aquí encima de la placa Y la voy a intentar tapar un poco así con una camiseta Que no se vea Así que... nada Espero que como está muy cerca de la tienda Me da un poquito de miedo que se vea Pero... vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Let's go Vale, chavales Pues... me acabo de llamar Iván De que ya ha aparcado y ya está viniendo Así que... nada Ya lo tengo todo preparado Y solo falta que entre y... Espero que se haga bien Espero que se haga bien Se va a rayar que te cagas Vale, Iván Let's go Ya está aquí Ya está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mío! ¿Ya se han pirado? Vamos al inicio ¿El qué? ¿Se han pirado? ¿Se han pirado? ¿Sí, tío? ¿Se han pirado ayer? No, mira para los míos Pues si, chavales todo en todo Pero todo Joder, tío Voy a ver los vídeos ¿Has habido trabajo? Tú, escúchame Ayer quería que vinieras Tío, porque... ¿Has habido trabajo? Tío, de Madrid ¿Sí o no? ¿Qué es? O sea, como... Como un fumo de naranja... No, de manzana o así Se llama un fumo... Yo nunca haré eso Y está todo bueno, tío Al principio era un poco raro Pero está todo bueno Si quieres... Ha dejado un poquillo ahí ¿Pero está fresco o está caliente? No, tío, está fresco Pues trago un poquillo Sí Pues vamos, tío ¿Tú? ¿Tú? ¿A dónde? ¿Al cine? Tío, ven aquí, voy a conocer ¿Si te quieres venir? Sí, igual, sí Mira... Esto es raro, tío ¿Qué es lo que es, tío? No, esto, tío Es como zumo de manzana Pero... No sé... Muy esclado con algo, no sé Sí O sea... Cuando... Al principio estaba claro Porque tiene un sabor fuerte Pero... No lo preguntan, tío Lo juro que... Que el sofá de mi perro Está mejor que ese, ¿eh? O sea, aparte del sofá Había trapoceos Y luego estaba esto O sea, se lo ha comido todo O sea, está muy raro No, no, tío Se lo ha comido, tío ¿Qué has hecho, Weimi? Se lo ha comido, tío Se lo ha comido, tío Se lo ha comido, tío Bueno, ya tengo que ir a cantar el puto sofá Estoy pedado Prueba lo de loco Guay, huele como... Huele como a vino, ¿eh? Te lo juro que huele a vino ¿Esto es donde lo has sacado? No sé Lo he traído a Madrid Fuimos aquí a mirar aquí a combis A ver si había Y no había Porque a mí me moló Guay, tío Está como... Como un poco salado Y... Como tú, ¿te sabes? Es que... Es que tiene un salón fuerte Pero está, pero está fuerte ¿A ti te mueva? A mí me gusta Se ve que allí en Madrid Lo veo mucho a gente Guay, tío, es que está raro, ¿eh? Es que, tío, huele como a cerveza, vino Y está como... Se huele fuerte Que te caes Huele salado, tío Qué mal, tío, ¿eh? Tú tienes salado algo, tío Esto está rarísimo No, me huele fuerte, tío ¡Ah! Te deja sabor como raro, tío Tú, tío, hubo pasado un vídeo Buenísimo, buenísimo, tío Te lo paso por loco Bueno, no sé si tengo mejas, tío Tengo un vídeo Tengo un vídeo Tengo un vídeo No sé si te pasa algún, tío Últimamente me ha pillado, huele Tú vas a flipar con el vídeo abajo ¿Qué pasa? 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 Sí, si tienes algo ahí, tío Mírate el vídeo, vas a flipar Tengo un poquito de esto Me da miedo Yo me quedé Me quedo Tengo un poquito muerto ¿Qué es? ¿Qué tal? Que los tres, no, ahí? Sí management no me ha ido No, 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 no No sé si No, no No, no, no No, no, no No está bueno, tío. No, 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 en serio, tío. No, 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 en serio. Y ya me voy a hacer un poco de agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿No estás ahí, no, 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 no? Un poco, sí, tío Si no, no, no Si no, 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 no No, 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 no Tío, me cago en tu primavera, cállate la boca Que no, tío, pero no me la voy a poner Ven, 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 ven Puta, ven, ven, ven Mira Mira Tú, que me ha quitado la gorra de la hostia, tío Eso es la mentía, no, era a acabar putas las cosas Que sí, que sí, que sí, que te os juro que mira Que soy basal, a ver, hay que saber Hay que saber el meado de Hamza Oh, está todo tu orgullo, tío Sabe como a cuscuz, tío Sabe como a cuscuz, esto sabe como a cuscuz, Hamza tío ¿Estás raya, bueno? Tú, ¿dónde te dejo mi gorra? Tío, me ha estiado a tomar por culo ¿Te pensabas que todavía veo? Joder, tío, es que sabía como... Sabía como salado, o sea que es un poco... No sé, tío, sabía muy raro Que espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos como este, pues dadle like y compartir Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Adiós